Contentos, contentos por la carta que justo nos acaba de llegar el día, el fin de semana, en la cual la Federación de Armenia lo invitan a Mauro a participar de tres amistosos, del 21 del presente al 7 de junio, al 6 de junio. Claro, la imagen del club, un jugador del extranjero que se ha llamado a su selección, nos viene bien a nosotros, ¿no? En cambio, Mauro también le va a venir muy bien en los partidos, y va a jugar nada más que con Argelia y con Alemania, y va a estar presente Alianza, ¿no? Él mismo está contentísimo, justo hemos tenido una reunión con él hace poco, con la misión temporal, ¿no? Felicitándolo y dándole todas las facilidades para que él cumpla su sueño, ¿no? Bueno, sí, el año pasado trabajamos en la posibilidad de traerlo a Mauro, se dieron algunas cosas, gracias a Dios se pudo tenerlo, y ahora, Dios quiera, ¿no? Que se pueda contar con nosotros un año más, ¿no? Activamente, él nos está apoyando muchísimo, está haciendo bien las cosas, así que, obviamente, ¿por qué no, no? Seguiré adelante con él, hacer lo posible, o lo imposible, para que se quede también, ¿no? Sí, tenemos uruguayos, apostamos por ellos el año pasado, una conversación con la señora y con la gente que ha trabajado con nosotros, apostamos por una escuela uruguaya, nos critican que no jugamos bien, ¿no? Pero estamos ganando, venimos bien, y así esperemos llegar a la final, ¿no? Así como se está dando, ¿no? Es la verdad, nosotros he escuchado por varios medios que ponen cada día uno, cada día otro, más jugadores que regresan, por el momento, ahorita, nosotros no tenemos ni un nombre, no hemos conversado con nadie, y descarto toda posibilidad que pueda llegar una persona ahora, ¿no?